Miguel, bailando con dos a la vez El maestro Ahí va, el paso del pib ¿A quién? A ver, toma la vía pública El maestro Miguel Yo quisiera aprender ese paso, maestro Ese es el único que no me sé Eso vale para todo Ese paso vale para todo Es verdad lo que dice ella Ese es el maestro Miguel Ángel Después dicen que no Después se quejan que no baila aquí nadie El único, el sin par Venga, Miguel, que tú puedes con dos y con tres también Miguel Ángel puede con todo Sí, sí, sí Ese es el maestro Después dice que no Después se queja, dice que no sabe Si baila hasta con dos Chicos Cojan vergüenza Que no bailan nunca